¿Cómo están? En nuestra iglesia tenemos muchas personas ¿Verdad que el pastor que hace de presentador es bien guapo? Vamos a leer la palabra es primera de Samuel 18 primera de Samuel 18 del 1 vamos a leer primera de Samuel 18 1 es el 1 vamos a leer desde el 1 aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl el alma de Jonatán quedó alejado con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre e hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo y Jonatán se quitó el guanto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas hasta su espada su arco y su talabarte y salía David donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente y le puso Saúl sobre gente y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl y le puso 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 que cuando David volvió de matar al filisteo salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con banderos con cánticos de alegría y con instrumentos de música y cantaban las mujeres que danzaban y decían Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles y se enojó Saúl en la manera y le desagradó este dicho y dijo a David dieron diez miles y a mi miles no le falta más que el reino y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David que un espíritu malo tomó a Saúl y él desvaneaba en medio de la casa David tocaba con su mano como los otros días y tenía a Saúl la lanza en la mano y arrojó Saúl la lanza diciendo enclavaré a David a la pared pero David lo evadió dos veces hasta aquí vamos a leer vamos a continuar leyendo más hasta aquí vamos a leer llevando la vida de fe después de conocer a Jesucristo la gente va a la iglesia a leer la Biblia tiene culto sí la mayoría de la gente hace eso pero cuando se encuentra con algo las personas que quieren resolver eso mediante Jesús y la persona que quiere resolver aquello mediante el método del hombre es completamente distinto yo desde pequeño hasta los 19 años congregando en la iglesia prefisteriana aprendí la Biblia y con empeño he creído en Dios lo que no cree en Dios pensé que creer en Dios era tener empeño en ir al culto ir a la iglesia orar mucho cuando me encuentro con algo siempre pensaba ojalá que me vaya bien pero nunca pensé ah Dios me va a ayudar así no solía pensar en el año 1962 por el pecado estaba bien angustiado y mientras que leía la Biblia exactamente entendí que mi pecado había sido perdonado y luego todos los problemas que me llegaban no era yo sino que el Señor me guiaba en mi corazón para que yo lo pueda resolver mediante el Señor especialmente tenía enfermedades en mi cuerpo en el año 87 estaba bien enfermo del estómago realmente sufrí muchísimo un día me levanté a la madrugada y me puse a orar delante del Señor Señor me duele demasiado mi estómago entonces ya que no estaba bien del estómago por más que comía caldo de arroz vomitaba tenía diarrea durante tres meses perdí diez kilos pero continuamente yo iba a la campaña cuando iba como expositor ponen una buena mesa todo era como una comida en los dibujos que no podía comer iba en verano para realizar retiros tenía varias cosas que hacer me levanté a la mañana y dije con este cuerpo jamás voy a poder vencer este verano así pensé y ese día delante de Dios me puse a orar Señor me duele demasiado mi estómago permita que me cure en ese momento un versículo de la Biblia llegó a mí era San Marcos 11 24 por tanto digo que todo lo que pidieron orando cree que lo recibiréis y os vendrá era muy muy fácil era orar era pedir creer que lo recibí entonces que se iba a cumplir tal como es es muy fácil porque hasta ahora no supe ello ah Señor yo creo Señor permita que me cure del estómago y me puse a pensar y luego era la hora del desayuno en ese momento ya que estaba mal de mi estómago solamente comía caldo de arroz y así nada más pero mi corazón había pedido para curarme y confié de que me curé de mi estómago pero había un problema ¿cuál era el problema? si me hubiese curado tengo que poder comer el kimchi con solo comer caldo de arroz tenía diarrea el comer kimchi era igual que morirme no era nada distinto a ello por lo cual antes de ir a comer profundamente me puse a pensar en ese problema como dice la Biblia os digo que todo lo que pide orando cree que lo recibiréis y os vendrá entonces Dios ahora yo pedí para curarme después de orar si yo confío de que me curé ahora significa que me voy a curar de la enfermedad si confío de que me curé ¿cuál viene a ser? la cuestión más importante tengo que poder comer el kimchi tengo que poder comer el kimchi del hospital el doctor Chae Young era el doctor responsable él me dijo a mí pastor tiene que tener cuidado su estómago es como el papel que está mojado en el agua si un poquito usted comete un error el estómago puede explotar si se explota en 24 horas morirá esto era lo que dijo el director encargado del y yo realmente con solo comer caldo de arroz estaba realmente mal pero si comía kimchi encima de ello parecía que iba a morir y mi estómago se iba a estallar porque no podía comer me dolía mi estómago no podía comer el kimchi y si me he curado tengo que poder comer el kimchi ¿verdad? en mi corazón no tenía la respuesta cuando yo veo no era un hombre ni con fe si comía el kimchi sentía que escándalo de mi estómago pero en la Biblia dice que si yo confío de que me curé tengo que poder comer el kimchi el que no pueda comer el kimchi significa que me duele y me puse a pensar desde la madrugada acerca de esa cuestión conclusión ¿qué es lo que la Biblia dice? cuando yo pienso que si yo como esto me voy a morir pero la Biblia dice que si creo será conforme a como creo si yo si yo si yo para curarme y confío me curé señor significa que entonces me curo del estómago es muy muy fácil pero no tenía valentía para comer el kimchi disculpenme disculpenme señores ¿saben? hay una persona que le hace perder el orgullo al pastor realmente cuando hablamos con él un hermano tiene más fe que un pastor y realmente cuando veo a hermanos que son así perdo toda la fuerza siempre ahora pienso que no tengo fe la Biblia cuando vemos no podemos dejar de creer en ello realmente puedo dejar de realizar el ministerio pero no puedo dejar de creer en ello sí señor me curé y así creí y era el momento para comer ese día hubo mucha visita en mi casa y mi esposa puso mucha cosa en la mesa y a mí me puso un poquito de caldo de arroz un poquito de cositas así pero yo empujé eso y traje una taza de arroz empecé a comer kimchi en nabos caldo mi esposa me vio ¿usted qué piensa hacer querido? así me dijo mi esposa no te preocupes ya me he curado por completo así le dije me miró y se fue y luego terminamos de comer desde antes yo he comido bastante rápido cuando como con la gente realmente prestigiosa no puedo regular el tiempo como muy rápido trato de comer despacio los otros no comieron ni hasta la mitad pero yo ya comí todo y después entonces comienzo a comer otra cosita pequeña y cuando acabamos de comer ahora dejo la cuchara empezó a dolerme el estómago oh mi estómago dije y salí afuera fui al baño me olía mucho mi estómago tú que tienes como con ese estómago puedes comer el kimchi tú estás loco quiere morirte es que me curé yo todo es que me curé si te curaste no te tiene que doler a ti te duele tienes diarrea eso es haberte curado eso es haberte curado eso es haberte curado ay estoy estoy en confusión y yo era pastor pero no tenía fe en ese momento me puse a pensar una vez Jesús fue a la casa de Jairo la hija de Jairo murió y todas las personas estaban llorando Jesús dijo no llores ella está durmiendo no murió la gente no podrá diferenciar el que haya muerto el que está durmiendo cuando Jesús le levantó esa niña resucitó cuando nosotros vemos está muerto pero cuando Jesús ve no está muerto nosotros vemos nos duele el estómago pero Jesús no ve nos ve y no nos duele el estómago aunque me duele yo he creído y la Biblia dice que si uno cree se cura pero me curé así lo hice y luego era de tarde comí una taza de arroz comí kimchi nabo alguien a la noche me había invitado a comer yo no no gusto comer afuera pero ya que fui invitado tenía que ir fui al hotel Hayatón en ese entonces el buffet del hotel Hayatón era bastante famoso ay me duele el estómago voy a comer un poquito caldo y voy solamente yo no no yo me curé comí muchísimo y después comer muchísimo yo iba manejando me levanté al día siguiente exactamente paso 24 horas exactamente yo me había curado el estómago era el año 1987 desde ese momento hasta hoy en día verdaderamente estoy pero muy sano del estómago estoy muy agradecido desde pequeño mi corazón era muy débil mi corazón también era bien débil en el año 1999 yo dije ¿podré vivir dos meses más? así pensé esta palabra empecé a creer en la casa de Pino y en ese momento empecé a trotar yo en ese entonces vivía en Daejeon en el año 99 en el colegio Sodejeon de Mujeres era bastante cerca de nuestra iglesia es tan bello la cancha está lleno por por los árboles también está la estatua de Chiang Kai-shek y ahí empecé a trotar no podía realmente trotar 300 metros al comienzo continuamente trotaba Dios perfectamente me curó el corazón yo había ido junto al cardiólogo pero tan especialista de Estados Unidos él todo el día me iba haciendo las pruebas con mi corazón que trote que haga esto que haga aquello todo el día me había hecho la prueba a la noche me dijo perdón con mi técnica no te puedo curar ha hecho un buen trabajo gracias le dije pero en el año 99 me curé perfectamente como pastor que soy la palabra de Dios está viva a veces vivo de manera distinta la palabra y a veces no llego a creer pero cuando empiezo a creer Dios con poder trabaja y he experimentado en muchísimas ocasiones acerca de ello por lo cual yo estoy aquellas dificultades las veces que lo tengo manera humana por completo ahora empecé a dar los pasos conforme a la palabra de Dios dejando a un lado el método del hombre en cada momento de manera maravillosa con poder el Señor iba trabajando esta mañana la palabra de primera Samuel nos hemos puesto a leer aquí está Saúl y David pero Dios había erigido a Saúl como rey Saúl a pesar de que fue rey la vida de él él trataba de guardarse a sí mismo contrariamente David a pesar de que fue rey antes de ser rey él daba de comer a las ovejas y a veces sea león oso cuando venía y quería devorar a todo el rebaño este león no es fácil para devorar a un animal nosotros cuando vemos el reino animal cuando vemos al león vienen para cazar y a veces la cebra le chuta al león en muchas ocasiones ocurre eso no es fácil pero los rebaños de el rebaño es bien fácil de comer están dentro de la cerca y cuando devora una ocasión que fácil aquí y entonces vuelve a venir cuando es fácil él le trae todo el grupo de los leones y debe ser despojado todas las ovejas entonces David debe ir de frente para pelear con el león vemos como Dios le ayuda a David ahora con las garras le sujeta al león y le mata no podemos entender eso pero confiamos porque está en la Biblia David y de tal manera cuando se encontraba con el oso y con el león David experimentó como Dios le había cuidado esto es la vida de fe por Jesucristo tenemos el perro del pecado somos uno con el Señor Jesús y nosotros tenemos el problema y la manera nuestra la manera de Jesús es distinta y queremos seguir la manera de Jesús pero cuando ¿qué problema surge ante nuestra vista? parece que con nuestra manera es posible pero con la manera de Jesús parece imposible me dolía el estómago tenía diarrea en tres meses perdí diez kilos por lo cual el comer kimchi con nuestro concepto era algo imposible pero mediante la palabra de Jesús cuando oraba creía allí decía que sí era posible por lo cual anteriormente después de doctor el perro del pecado yo leía la palabra cuando era distinto a mí me esquivaba un poquito pero después de ser ministro del evangelio mientras que trabajo por Dios actuando de tal manera ya no podía estar junto con Dios cuando miraba la palabra parece que ante mi pensamiento es imposible pero la Biblia me dice así a pesar de que fracase voy a ir tras la palabra de Dios entonces dejé mi pensamiento incliné mi corazón hacia la palabra en ese momento en cada momento conforme a la promesa Dios trabajó en mí la gracia de Dios el poder de Dios que ni me imaginaba llegaba a experimentar ahora la mayoría de los hermanos que vienen a la iglesia y obtienen el perdón del pecado despotan el perdón del pecado servimos al Señor predicamos el evangelio y nosotros ofrendamos prestamos servicios dentro de la iglesia pero cuando nos llega una cierta dificultad titubeamos no podemos sobrepasar eso eso es no tener fe pero la Biblia detalladamente cuando uno lo ve ¿qué es lo que la Biblia dice? la Biblia de esta manera lo dice y cuando mi pensamiento lo dice de tal manera es como que ah está como que a medias y la mayoría se esquiva de la Biblia cuando uno a uno nosotros vamos conforme a la palabra de la Biblia de manera maravillosa Dios estando vivo en nuestra vida va manifestándose durante años ya hace más de 60 años que obtuve el perdón del pecado ya como que estoy alcanzando los 60 años por Dios a mí a veces cuando lo que Dios demanda no encaja con mi corazón cuando veo que Dios está equivocado pero ante mi vista es así y es un poco distinto y así a escondidas como que yo voy conforme a mi manera cuando empiezo el ministerio con esta fe aunque sea una pequeña palabra yo no me puedo dirigir a una dirección distinta a Dios no es que lo dejo simplemente sino con esa cuestión empiezo a chocar con Dios pero realmente parece que ante mi vista esto será peligroso no será posible parece que se va a estallar mi estómago tal como es la palabra de Dios se cumple uno a uno empecé a experimentar eso ahora yo con la fe de creer en Dios ante mi vista si mi corazón es igual a la de Dios no tenía ningún problema pero cuando mi pensamiento es distinto la palabra de Dios ante mi vista parece que yo voy a fracasar parece que no será posible parece que esto realmente fracasará pero la palabra de Dios dice así en ese momento uno por uno cuando choco con algo es dejar mi pensamiento y confiar en mí y me he inclinado uno por uno hacia la palabra de Dios pero en cada momento veía la ayuda de Dios y eso era maravilloso surgía las cosas a veces lo hacía con mi manera con mi método desde aquel momento cuando veía mi vida cuando venía la dificultad ¿cómo será que Dios piensa acerca de esta cuestión? cuando había pasado por el juicio la gente había planificado mucho para encarcelarme y realmente ellos llevaron a cabo muchos planes en cada momento que surgía eso me apoyé en Dios y mediante Dios verdaderamente yo he podido sobrepasar todo eso mediante Dios cuando tenga la ocasión quisiera hablar acerca del juicio como Dios me ayudó como el fiscal inventó las pruebas como eso ellos lo filtraron y ahora los hermanos de la iglesia pensaron que yo esta fe era todo increíble dentro de mi vida cuando tenía la vida de caminar con el Señor verdaderamente yo soy un don nadie Dios dentro de nosotros con poder estando vivo trabaja ahora Saúl también Dios le erigió como rey y él se convirtió en rey David también Dios le erigió y se convirtió en rey Saúl no tenía una fe grandiosa de creer en Dios cuando surgía un cierto problema Saúl se iba hacia adelante queriendo resolver de por sí el problema contrariamente David cuando surgió un problema aunque mi manera es distinta a la manera de Dios Dios es todopoderoso es sobresaliente ahora dejando su manera él marchaba con la fe de creer en Dios a esto se le dice que es un hombre que creen en Dios ante el 18 cuando vemos en el 17 aparece Goliat todos están temblando pero David va para matar a Goliat ¿verdad? aquí cuando viene para matar a Goliat Saúl no hizo nada para matar a Goliat David lo hizo cuando David se acerca para matarlo ahora después matarlo ahora las mujeres israelitas con cánticos van dando la bienvenida pero las mujeres ahora de Israel como cantaron dijo Saúl hirió a sus miles David a sus diez miles claro a Goliat David lo mató no lo hizo Saúl es cierto pero Saúl cuando había oído ese cántico ¿qué había sentido en su corazón? ¿qué? a David le dan diez mil a mí me dan mil entonces después a David le falta el trono nada más desde ese día Saúl intentó matar a David Saúl cuando David iba tocando el arpa le tira la lanza pero se esquivó David en varias ocasiones trató de matar a David pero David no era así una vez David estaba escondido en una cueva en lo profundo Saúl entró en esa cueva para matar no sabía que David estaba allí y el siervo le dice para que le mate a Saúl no lo hagas solamente vamos a cortar su ropa y cortaron su ropa Saúl salió David también salió estaban bien lejos padre mío hoy Dios me ha puesto a rey en mis manos me ha dicho para que lo mate pero como no he deseado tocar al ungido de Dios mire solamente he cortado la ropa de usted Saúl se asustó David hijo mío eres tú yo te he menospreciado pero tú no lo has hecho de nuevo Saúl tenía ocasión quería matar a David y con tres mil hombres vino para matar a David David había entrado entre los enemigos de noche Saúl estaba acostado y le rodeaban a Saúl a David en ese momento le dice con la lanza matemos a Saúl no hay razón para matarla en dos ocasiones no lo hagas al ungido de Dios el que nosotros le matemos Dios no se gozara por ello solamente llevemos el agua que tiene y en el pico del monte fueron le llama al general del ejército ¿qué eres tú para gritar así? ¿por qué tú no has cuidado a tu rey? hemos entrado para matar a tu rey solamente estás durmiendo ¿dónde está esa jarra que estaba junto al rey? y Saúl se asustó oh David te he humillado pero tú me has amado dentro de toda esta historia Saúl también estaba amenazado David también pero Saúl conforme a la manera del hombre trata de resolver aquel problema David también con la manera de Dios resuelve aquel problema en el 1971 nos casamos mi esposa estaba embarazada y así está hinchado su vientre la esposa del pastor Samuel está embarazada está con el vientre hinchado a veces comparo con el vientre de mi esposa mi esposa pasó mucha hambre cuando estaba embarazada habíamos ido al orfanatorio con mi esposa ah director hay algo que quiero decirle ah dígame me dijo él yo soy un especialista en el misterio de niños aquellos huérfanos en este mundo tan cruel ellos a cierta edad ya deben dejar el orfanatorio como podrán vivir yo no le pediré absolutamente nada si usted me permite aquellos niños durante una semana queremos anunciar el evangelio y el director me miró largo tiempo a mí mi esposa enseñaba el canto estaba con el vientre hinchado y yo le predicaba la palabra los huérfanos abrazaban a mi esposa ellos estaban muy felices y era de tarde habían puesto una mesa parecía un sueño el director era el pastor él siempre parado escuchaba mi sermón era muy bueno durante una semana almorzamos predicamos la palabra cenamos y de nuevo predicamos la palabra y de noche caminando fuimos hasta nuestra casa mi esposa no caminaba bien yo caminé muchísimo en ese entonces caminé bastante y mi esposa ya no estaba estaba atrás cojeando cojeando pero ella estaba feliz cuando llegamos a la casa cuando pasamos tanta hambre Dios de tal manera nos daba de comer nos ayudaba la fece que tenía dificultad a veces tenía ganas de que alguien me ayude a pesar de creer en Dios yo creyendo en Dios jamás he extendido mi mano al hombre he pasado mucha hambre después después de haber vivido aquella vida sea cual fuera el problema que surja Dios estando vivo dentro de mí iba trabajando el que vayamos a creer en Jesús es creer en Jesús es creer en esa promesa lo que es posible lo hacemos y lo que no es posible no se puede y punto no es verdad el que Saúl sea rey el que David sea rey es lo mismo pero David pero Saúl después de ser rey cuando surgía un problema ah ahora David me sacará a mi trono ah tengo que matar a él de manera humana él usó la manera del hombre pero David no actuó así Saúl trató de matarlo en muchas ocasiones casi muere David las veces que tenía ocasión para matar a Saúl los siervos decían matémoslo no lo hagas así él es un giro de Dios Dios no se gozará que le matemos varias veces ahora David Saúl podía morir en las manos de David pero David le dejó vivir mirando esos puntos en la Biblia sea cual fuera el problema que me llegue a mí el que me apoya en Dios vendría a ser ahora lo que Dios se goce cuando tuve a mi hijo en Degu no tenía ni un centavo vino alguien de lejos para oír el Evangelio y era como las 10 de la noche y acabamos de predicar el Evangelio obtuvo el perdón del pecado y feliz se marchó y cuando después de evangelizar volví mi esposa estaba enojada ah esta mujer es una hija del diablo ¿por qué está enojada si ha recibido la salvación? me di cuenta que ella empezó las contracciones oh ah todo era oscuro para mí no tenía ni 10 centavos ¿cómo tenemos que hacer con ello? dentro mío tenía una tentación hermana mi esposa le duele el estómago ¿qué debemos hacer? si decía una palabra vendrían las hermanas casadas para ayudarnos obviamente surgiría eso pero yo debía apoyarme en Dios era algo que por primera vez había experimentado había un periodo de constracciones cuando eso ahora se hace corto corto ah ¿qué hacemos cuando nazca el niño? tenía mucho miedo dentro de mi corazón llama a la hermana ella te ayudará sí así será hermana mi esposa le duele el vientre ¿qué debemos hacer? por favor ayúdenme yo Dios me vio tú crees en mí me preguntaba ya iba amaneciendo nunca hubo una ocasión tan difícil en mi vida cuando llamamos a un hermano obviamente nos ayudaría dejando a Dios el que me apoye en el hombre iba amaneciendo realmente sentía una gran presión en mi corazón vino una hermana joven que era casada se llamaba Guangja Choi apenas una semana hacía que ella recibió la salvación era muy temprano no conocía ni nuestra casa preguntando ella vino junto a nosotros había entrado a la habitación mi esposa tenía contracción estaba sufriendo la hermana que dijo mirando a mi esposa dijo pastora yo he trabajado en el sanatorio Ilshin en la sección de ginecología yo tengo ahora una licencia de partera espera un momento ella se fue corriendo como un atleta de 100 metros de distancia trajo una cartera y fue 30 minutos nació mi hijo y estaba muy muy agradecido de esta manera Dios había preparado yo me he preocupado y no creyendo en ese Dios ella fue a la cocina no había nada mi esposa había pasado hambre desde el almuerzo del día pasado cuando se convierte en esposa de un pastor tiene que aprender a pasar hambre dentro de nosotros ese Dios que trabaja estando vivo nos hace agradecer en gran manera esta hermana otra vez fue corriendo al mercado compró carne de vaca alga arroz y luego a las 11 de la mañana desayunamos mirando a Yongu le digo desde que ha nacido el apóstol la mesa de su padre al comienzo parecía que no podíamos apoyarnos en Dios parece que no podíamos creer pero cuando uno se apoya en Dios no tenía ni un centavo en Kim Jong pero viviendo en Kim Jong Dios me ayudó en el año 72 nació Onsu en el 74 nació Yongu en el 76 nació la escuela misionera no tenía absolutamente nada pero el Señor estaba vivo todo lo que ocurría dentro de nosotros cuando me dolía el estómago cuando estaba bien del corazón cuando mi esposa daba luz al bebé anoche a la tarde me dijo que mi cuñada estaba enferma y yo me fui a verla y mi cuñada vive sola me di cuenta que ya no tenía ni una fuerza ella y se había ido al hospital para hacerse el control después le dije después le dije que venga a nuestra casa cuando tuvimos a Onsu era el 25 de enero no tenía ni un centavo ¿qué me dijo mi cuñada? ella trabajaba en el sanatorio venga en nuestro sanatorio y tuvimos a Onsu en ese sanatorio de noche vino mi cuñada ¡ah! está muy bien la niña hoy es mi día de sueldo ella le compró a Onsu esto y aquello yo me sentía tan agradecido aunque no dije eso me acordaba de aquel momento nos ayudó tanto a nosotros ¡ah! sería muy bueno que pueda hacer algo por mi cuñada y estando en nuestra casa mejoró un poquito creo que ella va a estar más sana dentro de nuestra vida jamás me dio la espalda cuando yo estaba en dificultad cuando ustedes son hombres de Dios es algo muy simple más que la manera de ustedes la manera de Dios esa persona que ama más la manera de Dios cuando yo pienso soy torpe pero soy pastor los miembros de la iglesia yo le puedo decir mi esposa tiene hijo estamos en dificultad obviamente los miembros de la iglesia nos ayudarán pero yo no es ser humano sino ¡ah! hermana una ¡ah! líder de la hermana casada si me ayudase a mí un poquito ¡ah! pastor yo soy tu Dios porque le hablas a otros no me hablas a mí yo cuando yo corría con la fe de creer en Dios jamás Dios me dio la espalda no había nadie que me ayude empezó empezamos en Kim Jong viendo aquí lo mismo en Degu también una vez en Degu ya por ejemplo el día siguiente era feriado año nuevo estaba Anso era antes de que nazca Yonggu ese día acabó la comida estaba nuestra suegra también y yendo a evangelizar habíamos venido muy de noche y yo miraba a mi esposa ¿será que ella comió sí o no? cuando veía que estaba en silencio ella ¡ah! mi esposa es buena en expresar las cosas cuando está feliz no puede aguantarse pasó hambre todo el día Anso también mi suegra también durmamos acabó las briquetas no podíamos ni poner calefacción habíamos puesto los edredones y ya estábamos por conciliar el sueño era como las 10 de la noche alguien tocó la puerta una hermana había venido así hablaban tanto afuera no se imaginan largo tiempo después mi esposa entró y trajo dinero por primera vez había salido el billete 10 dólares en ese entonces en ese entonces era una gran cantidad de dinero 10 dólares esta hermana quería orar porque era el último día del año entonces toda la familia había ido a la casa de su esposo y había querido ordenar todas las cosas y orar pero continuamente en su corazón le decía lleva esto al pastor yo quiero orar mañana quisiera llevarlo llévalo después de oír eso mañana si yo sí voy a llevarlo no llévalo le decía ahora mismo y con ese sobre ella vino pasaba una gran carretera ¿conoce la casa del pastor Park? sí conozco era profesor de la universidad de Gyeongbo pastor Dios le está dando este dinero a usted si yo le voy a ayudar ahora y así mi suegra empezó a llorar era las 10 de la noche mi esposa fue para comprar la comida mi esposa comía las cosas en la despensa y teníamos dificultad jamás Dios me traicionó yo me apoyé en ese Dios 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 me ayudó la gente miente miente de que yo esta fe así han tratado de encarcelarme pero todo se ha ahora revelado estoy agradecido a Dios el fiscal inventó las pruebas y ahora él ahora está siendo juzgado por haber inventado las pruebas Dios está vivo con nosotros Saúl ahora ustedes pensaban que le iban a sacar el trono humanamente querían matar a David David era el rey por Dios antes de ser rey podía matar a Saúl pero no usaba la manera del hombre David ¿por qué? porque la manera de Dios es mucho mejor que la manera del hombre pareciera que esto no es fácil ¿verdad señores? pero Dios guiará a ustedes en cada ocasión las veces que haya una oportunidad a ver ¿qué tal si te apoyas en esta ocasión hacia mí? a ver pídeme a mí confía únicamente en mí yo te voy a ayudar a ti hay muchos testimonios como ellos en mi vida jamás he extendido mi mano a alguien pidiendo la ayuda jamás Dios las veces que yo lo necesitaba Dios me lo daba ahora no tengo dificultad por falta de dinero pero no me gusta gastar dinero tampoco vivo gastando dinero estando en la iglesia tengo edad y tengo ropa hasta que viva hasta los 100 tengo zapatos no hay cosas que yo necesito mientras que voy viviendo Dios de manera maravillosa va guiando nuestra vida ahora si ustedes creen en Dios ustedes los convertirá en hombres de Dios no solamente por teoría cuando haya un problema de mi manera ahora si la manera de Dios es mucho mejor que mi manera ahora si uno va inclinándose hacia la manera de Dios ustedes realizando la obra de Dios llegan a experimentar en una o dos ocasiones ellos y serán hombres de Dios aunque Saúl fue erigido rey por Dios él quería guardar su cargo y quería matar a David David contrariamente aunque Saúl quería matarlo tenía portugués para matar a Saúl pero no lo mató porque se apoyó en Dios pero verdaderamente Dios erigió a David como dice Dios en Hechos 13-22 yo he hallado a David hijo de Isaí él está conforme a mi corazón yo cumpliré mi voluntad por él señores cuando se hacen uno con el corazón de Dios si ustedes creen en Dios sea cual fuera con el problema que se encuentren ustedes lo resuelven por Dios ustedes si lo logran por Dios serán hombres de Dios desde ese momento Dios erigirá a ustedes Dios erigirá en lo alto a ustedes Dios nos bendecirá jamás si intenté hacer esto yo simplemente me puse a pensar con diez y tantas personas así yo pensé que así viviría y moriría luego pero Dios había extendido mi vida había engrandecido la dimensión mucha gente del mundo quiere oír el Evangelio no se ha logrado mediante la manera o método del hombre esto se logró por Dios hoy en día muchas iglesias ahora creen de manera superficial mucha gente puede que estando en esas iglesias han venido aquí pero ahora ya no es otra cosa sea cual fuera ahora el problema que surja no digan simplemente que no tienen fe si no tienen fe tienen que creer y ya entonces serán hombres de fe aunque no lleguen a entender bien creyendo creyendo en la palabra de Dios si se apoyan en Dios si ustedes marchan conforme a ello Dios le ayudará en mil millones de cosas a ustedes ahora cuando estaba enfermo en el estómago me curó perfectamente cuando estaba enfermo el corazón y casi muero él me curó él me salvó y ahora con salud puedo trabajar aristo y agradecido aunque no hay un fluir de corazón con los hombres por favor vayamos a creer en la palabra de Dios esta promesa que aparece en la Biblia creyendo que se cumplirá si ustedes dan los pasos así en su vida ustedes serán hombres de Dios como David el que estudie mucho o poco el que sea sobresaliente o no sea eso no tiene nada que ver si ustedes creen en Dios Dios los erigirá jamás me imaginé hacer esto yo Dios abrió los caminos ante mí Dios abrió el camino del evangelio hacia mí abrió el mundo entero hacia mí jamás intenté hacer esto Dios debe abrir las puertas ante ustedes el que ustedes se dominen a sí mismo cuando viene dificultad tragedia ante usted el que se apoya en Dios ahora no se puede comparar al que se apoya a ustedes muchas iglesias tienen una vida de fe superficial nosotros somos hijos de Dios con el corazón confíen de que Dios les guardará apóyanse en Él entonces Dios los erigirá y les convertirá en hijos gloriosos de Dios con la sangre preciosa del Señor Jesucristo hemos obtenido el parón del pecado dejando nuestra manera con la manera de Dios con la fe de creer en Dios vivan ahora tengo mucha edad ahora ya tendré 80 años agradezco a Dios que me ha acompañado durante que he anunciado la palabra ahora quisiera vivir encargando en las manos del Señor ahora dejemos un poquito soltemos cuando Saúl trató de cuidarse a sí mismo él fracasó y cuando como David lo encarga no puede menos que recibir la bendición ahora ahora vamos confíen en Él sea lo que fuera con lo que se encuentren entonces Dios de manera maravillosa obrará y como David serán siervos de Dios que serán utilizados de manera preciosa muchas gracias vamos a orar Dios Padre amado es tan grandioso su amor y hemos podido hallar la gracia los hermanos reunidos estamos teniendo culto y podamos alabar al Señor y estamos muy agradecidos por ello en adelante viene el año nuevo y queremos tener una buena relación con la familia y mediante este feriado que haya una gran manifestación en el que la familia reciba la salvación nuestro país está ante las elecciones presidenciales Señor todos nosotros orando en adelante queremos que sea un país del Evangelio Señor amado santo amado los hermanos aman al Señor pero por un corazón débil por no tener fe muchas veces se dirigen a la manera al hombre Señor guíenos y verdaderamente como el apóstol Pablo y Pedro aunque no podamos ser así todos los problemas que nos llegan queremos resolver con el Señor y tener la fe de tal manera y que Satanás no pueda realmente interrumpir nuestra familia y Señor a nuestra familia preciosa queremos que nos dé más fe en medio de la fe el Señor estando vivo con gozo queremos que nos ayude sobre la iglesia amada sobre los hermanos que la gracia inmensa del Señor sobra funde oramos en el nombre del Señor Jesucristo amén 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 Gracias por ver el video.